En sesión, Mula DJ El zapato ya anda maquillada Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle y nos estamos usando películas Si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos cazando Tú estás en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mismas ganas diferentes ciudades y no somos na' Quiero entenderte pero no entiendo na' No sé lo que querrá Ni que piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mi mira siempre que tú te vas A kilómetros de ti que me guíe el Polaris Pa' llegar hasta ti cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así pero me tienes aquí Que me guíe el Polaris Que me guíe el Polaris Y tú tranquilita que a nadie le conté Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos solas Solas te toco eso Y yo allá abajo llora Llora pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Yeah Yeah Hablándote claro y siendo sincero Mamá No entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No pueden imaginar Las ganas de caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extrañas Como yo te extraño En el avión me decía Te esperé en el baño En dirección a Colombia Revivir aquellos años Cuando bebíamos guaro mami Y entre por detrás vos te besé Y aunque pase el tiempo mami Siempre te esperé Me miraste con ojitos De querer volverlo a hacer mami Y dime quién soy yo Ponerme un polvo a usted bebé Y aunque sea escondido Te veo y me trae Ganas de decirle al mundo Que aunque te veas de espaldas mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recé Yo estaba escuchando a My Tower Cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe el Polaris Pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire Sin saber qué decir Te juro yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Miré por pelearnos También que no pasaremos días Sin hablarnos Le follan al miedo Quiero experimentarlo Aunque duela Me muera Me mata Aunque la distancia nos mata Pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte Pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde Pero te enseñé grana Y tú me enseñaste Cada centímetro de tu piel Por ti a todas renuncié Todo esto pa' qué fue Si ahora estás con alguien Pero piensa en mí Mejor que yo Dime quién No somos noites infiel Yeah, bebé Esta noche ¿Qué vas a hacer? Estaba escuchando el falch La de más cara de usted Yeah, bebé Yeah, bebé Tú eres una joya Tú eres una joya mami Tú eres una keeper Los panas míos Diciendo que no me enviche Pero esa culona Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera Fui pa'l disco con ella Ya te toqué tanto Que borré todas las huellas Que dejaron en su piel Le hablé como hablaba a alguien Que yo no rega que yo No te vuelva a ver Voy pa' los parties Pero pensando en verte Me tienen cuarentena Pero no es 2020, bebé Esta noche ¿Qué vas a hacer? Visto esto haría Escuchando una de Psycho, bebé Yeah, bebé Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Allá la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser una simple amistad Quisiera verte pero no sube na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Dar a ti parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Que me guíe en polar Y pa' llegar hasta a ti Cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no lo soy Pero me tiene aquí Báilame como Rosalía Te ves guay Ella hoy sale simpática Me hizo Versailles Usa las gafas y la teño Guay El DJ apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella La DJ La DJ En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habríamos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Siempre me llamó pa' que le metas Y ya lo entrego en la receta picando Era argentina en una tonta Williando Tírate una selfie Subimos una foto random Le puse monotei En la Mercedes Ella me conoce Porque me vio en la tele Yo te la conozco Y sé que tiene buenos n Ese culo grande Yo lo vi en la red Tú me quieres romántica En el marcho sin capota Hoy ando al garete Pa' que no la deschota Me quites los panty Las camisas y las botas Un jueguito de amor Como el Fercho y la bichota Bailará Cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro marcho en salón En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Cuando te despiertes Ya lo habíamos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te despiertes Ya lo habíamos hecho Madreña Si quieres a perder Yo aquí te enseño Yo quiero comerte Yo no quiero ser tu dueño A tu pibes mami Póngale una excusa Me dejaste loco Con ese culo de sueño Yo sé que te han dicho Que tengo un peleo por ahí Pero más que eres mi first beat Quiero meterte un gol Como vine en la final en el Madrid Esta tendencia modelo de Louis V Ven, báilame así Ven, báilame así Chula Nos unen el ritmo y de Melcho Pa' que muevas, baby, eh En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Si me acercó Si me acercó esa guacha Me moló la calle y terminé En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Cake Ah, ah, ah Mi coja que estoy haciendo Oh, oh, oh Ozuna Hay music, hay flow Hay music, hay flow Migrante Ozuna Dímelo, Whitney Yeah Cake En el marcho Escuchando Fercho Mura Vinci Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otra la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebe tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Especial set by Mura DJ La gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Tírame el dembow Dj La gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow Queremos bailar reggaetón Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante En los doce, a bayardeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que redose Con mi pique, con Mozambique El proterío pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento mío Por eso ando espanecido a pambichao Que me bailen bien pillao' guayao Que la bayarde mentao' Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole Britney pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando Bobby Plena Ese es buena Bañate con Azucena A la orilla del río Estoy oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa tengo que darte Lo mío es punto y aparte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Ya tengo Calderón en los doce discípulos En la bayarde, calle pero elegante Tírame pa'lante, hey, es que fue, es que fue, ah, calle pero elegante Tírame pa'lante, hey, como quiera que lo haga gusta Más que me despego las muchachas me gustan Nos conocimos son catorce de febrero O en un party a laburar Mura, DJ Y ya pa'l 15 estaba desnuda en mi cama Subiendo temperaturas Con el tiempo me voy a un fanático De toda su locura Y tú a mis panas diciendo que le voy a dar, pues yo te voy a ir a luna Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te tiro por el interno, un perro de ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yeah Me olvides de todo lo que tú me das Lo que me hiciste aquí ya quedaba Mírame enloquece A mi parecer no tiene nada que le estreser Mi cora se estremece La vengo observando hace meses Y siempre hace lo que le parece Nunca se altera Maneja un flow que me acelera Será donde sea se vuelve tendencia Como baila con tu lica de saco de a mi pena Por favor tráiganme cerveza Y ahora quiero despejar mi cabeza Y hace moverme como ella se mueve No te da la frena ¿De dónde vendrá? No lo sé qué más Nunca vi nada sin este lugar Me da demasiada intriga como su sonrisa encamina Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te tiro por el interno, un perro de ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos No olvides de todo lo que tú me das Lo que me hiciste aquí de acá Tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración Te tomé y te muestrué en la inspiración Estamos rompiendo la ley pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado pero el corazón ya no Tengo sentimiento y intención distinta dirección Afuera de mí mismo pero adentro hace calor Fue un tema mío y me dijo Dámelo Métete de mi pieza nena, quiero de ti te morir Quiero de ti te morir Quiero morir mejor porque si me llaman nena Quiero estar mordido cuando quiero verme Todo callado que mi corazón se llama Yeah, sí, yeah No hace falta que me digas que lo pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero cortarte la falda Tenemos el espejo para cruzar el mundo Me enamoré sin conocernos Nadie no sabías por tenés No te tiras por se le he ¿Dónde estar la buena es usted ya? Te la toao, si te caes yo te subo Te la tao, si te caes yo te subo La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un curo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo, se le ve Él me pasa lo que fuma, loca, eh Yo me puse el chorro a Jordan Hello, eh Pa' moverlo como es chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche, papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toki, que me quieres saber ni La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me mira en el CLB Él me pasa lo que fuma en los papés Y él me puso el chola, yo no en los pies Vamos a verlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo 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 Cara buena y en la cama doy duro Chulo Chulo Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del puto Dale, végate, muégete Más tú no querías fuertes Pégame ese culo Que tú no tienes guillete Dale hasta abajo Si te caes, yo te subo Pero no me dio Si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina Pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ima to de piel le subió Me pone cachondo, me pone ma' Chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better when we go Toquicha, toquicha Batial, toqui, toqui, yeah, yeah Batial, yal, yal Con la toquila, yo en mi coila, batial, yal Con la toquila, yo en mi coila, batial, yal Con la toquila, yo en mi coila, batial, yal rica, tó, molida, yal María J millonpezevante Castro con la toquila, yo en mi coila, batial, baya, baya, batial, baby, ay, batial, teal of Pfie salo o Yal Dale calor, mami dale calor, yo quiero data, atale salga el sol Dale, dala, dale calor, mami dale calor, data, dale calor Mami dale calor, yo quiero data, atale salga el sol Chingando ella me dice daddy, yo soy su matador y no soy jordi Mi bicho está veloz como el caballo del Ferrari Y pa' cuidarla yo tengo la puri Nadie va a tocarla saben que ella es mi chori Me tapa la cara en todos los stories Yo fin que la insola te trae el booty Conmigo se mete mole y fuma Mari Chingando ella me dice daddy Yo soy su matador y no soy jordi Mi bicho está veloz como el caballo del Ferrari Y pa' cuidarla yo tengo la puri Nadie va a tocarla saben que ella es mi chori Me tapa la cara en todos los stories Yo fin que la insola te trae el booty Conmigo se mete mole y fuma Mari Mueve ese culo mami, mueve ese culo Que si tu me pides duro te doy duro Ese reloj que te compre cuesta lo que vale un burro Soy el que mueve lo blanco que está puro Si, tu eres caliente y todos los polvos son seguros Por eso te poso mami y te torturo Adentro ves la disco perreando en lo oscuro Todos los palos y todas las cortas sin seguro Baby Yellow Diamond a mi rico rea Simon La bebecita le bajo designer Cuando me dan capota se le riega el liner Y el novio está roncando y le prendimo el caigo Conmigo se mete mole y fuma Mari Chingando ella me dice daddy Yo soy su matador y no soy jordi Mi bicho está veloz como el caballo del Ferrari Y pa cuidarla yo tengo la 40 Nadie va a tocarla saber que ella es mi chori Me tapa la cara en to' los stories Yo fi que le insola hasta estalla el booty Conmigo se mete mole y fuma Mari Ay, ay yo es OC, yeah Siempre tengo to' los palos encima baby cada vez que salgo Loco que la bebecita es un problema tiene rango El que la ha visto en la calle sabe de lo que hablo Mientras más le mira en el culo te más lo agarro Los bichotes locos con la cookie Ya tengo morta en el canal y las amigas todas son groupies Son las KTM y la Suzuki El último que dijo algo lo mudamos pa' Kentucky Son las cinco en la disco con los palos bebé Viste cuero perreando estoy al garro bebé Loco que tú me tires pa' irme pa'l carajo bebé Y si la disco te encendí es que esta UC con Darrell dale hasta abajo Y a chingarnos vamos bebé Yo te voy a subir como un trabajo bebé Tú me vas a pedir que te lo haga otra vez Y si la disco te encendí es que esta UC con Darrell Son las cinco en la disco con los palos bebé Viste cuero perreando estoy al garro bebé Loco que tú me tires pa' irme pa'l carajo bebé Como pornstar Estás tirando cosas en inglés medio honey Haciéndolo medio daddy Me gusta que ella es la más puta una del corey Una nalga en el booty que es lo de oro rari Y pa' cuidarte baby tengo dos furies Nadie va to'carte saben que eres mi shorty Me da pa' la cara en todos los vettori Yo fin que la insola te estallale booty Conmigo se mete molly y fuma money Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Hey yo hay Bousy Dattel con el OZ, LOSY con el Dattel Genio Tengo la F- Lo ves así Este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Este es mi frío y el mes de enero Pídotelo y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me entiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de guasalada Me voy, no me calo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Están más frías, el mes de enero Queda el calor pero tú siempre llego Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Yeah, solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me tienes ver de nubes Y a ti debajo de mi ombligo Yeah, solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Siente medio ni cura, mía Somos dos los gritos Yeah, yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Mura DJ Se va calentando mi piel Eso va a tu favor Un trozo de cielo Esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, mía Somos dos loquitos Yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encanta, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tu noche de diablura Soy suavecita que me caché mil Busca esta guitarra bien acierta el traste Intervención divina soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte Porque me encontraste Pégate a mí para que te de buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Soy esta noche soy tuya, tuya Soy esta noche eres mía, mía Tú me quiebamos de tu amor Tú te vayamos de tu amor Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traje una bolsa Mula, DJ No le he dado a otra, pero a ti sí, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traje una bolsa, no le he dado a otra, pero a ti sí La canter, tú tienes que hacer mi pistola Baby, yo no te dejo sola, dale pa' acá Tú me das notas como la rola Y tu boca roja como amapola Cuando la sola te daño de ese teto Ella es muy fácil, yo te busco en la moto No soy tu fan y te like, llevo la foto Te sabe rico, te sabe a poco Y así tú tienes gato Cuando ves mis notificaciones, te alteras Yo sé que me pediste, va a repetir que no te hablara y que no siguiera Yo sé que siempre te vas, pero por qué esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Oh, baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traje una bolsa, no le he dado a otra, pero a ti sí Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traje una bolsa, no le he dado a otra, pero a ti sí La BJ Hora de salir siempre se planifica bien Y ya a sus amigas ya sabe pa' dónde va Ella cree en el amor, pero no le ha ido bien Quiere despejarse, lleva dos semanas de jaja Vanáticos que la pretende sumar más de cien Pero en media pique un poco más reserva Baby, puede notar que la deseo yo también Y percibe su cara que tú quieres lo mismo que yo quiero Pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer que eres guillarte santa Tú quieres lo mismo que yo quiero, pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer que eres guillarte santa Ya, yo quería ver ya que hoy que haya nada que ver Se pida frente a la gente y no le gusta caber Si casi esto no está en serio, no importa si nos ven Me miró y de repente ella Ya, me le pegué y no puso pero Tumbo el DJ me quería comer Ya, me le pegué y no puso pero Tumbo el DJ me quería comer Tú quieres lo mismo que yo quiero, pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer que eres guillarte santa Tú quieres lo mismo que yo quiero, pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer que eres guillarte santa Está pa' salir, pa' ser la cabrón Conocer la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to' la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Mami Cupido me puso a prueba y a vos te dijo dale donde duela y yo te regalé mi corazón no pude ver la traición de mi amor Eso por amar a ciegas Estamos desconectados de lo nuestro no hay señal Nos dimos un tiempo nena, pero en ese reloj ya no quedaré na' Lo nuestro iba a ser una pintura, pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna, se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura, pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna, se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé, eh, eh, me olvidé, eh, eh Respondí todas las que me tiraron y hoy salgo a la calle a ver, eh, eh Y a mi cora lo tiré, eh, eh, lo tiré, eh Que sirve tenerlo conmigo si vas a romperlo otra vez, bebé, eh, eh No me pidas pa' ver, no, cuando vas a entender, no Pa' mi fuiste un infierno y ya borré la foto de cuando fuimos a Europa Y ahora estoy pasado de copa, sin pensar que vuelvo tan loca Tengo más besos pa' tu boca, ah Con el otro pensás en mí porque no es tan chulo Ese no está ready pa' perrearle a ese culo Ese es tu intención, fue mi intuición Sé que estás con él, pero se manda atención Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna, se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna, se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé, eh, eh, me olvidé, eh, eh Respondí todas las que me tiraron y yo salgo a la calle, bebé, eh, eh Y a mi cora lo tiré, eh, eh, lo tiré, eh, eh Qué sirve tenerlo conmigo si vas a romperlo otra vez, bebé, bebé Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Mura DJ Me llaman Plex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé, que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley, eh, 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 eh Conexiones de Madrid hasta el ley, eh, 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 eh Ok Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este flow violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro No es tu pena, sangre, la mía está lento, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Yeah, yeah Eh-oh, eh-oh, whoa Pero ve conmigo, tú tienes un juego Lo pinche Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees Si lo hacemos de nuevo Romper el hielo Nuestro le embelloqueo Mami, conmigo tú vas a la peche Cuando lo sientes, los labios va a moldeche Cada vez que te vuelvo y baja, te creces Dicen que no janguejas, que eso es a veces Y cuando amanece Sabes qué es tirarle, eh-eh Yo voy a contestarte, eh-eh ¿Quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Si tú eres una nota, quiero elevarme No me cedes, quiero montarme Te suelto el pelo como Yandel Para una sandunga, un gauji como Kale Yo se lo hago rico y a su amiga va a contarle Tengo malas intenciones, que Dios nos guarde Yo soy un perreo, no estoy pa' que eso de la que arde Te he hecho venir tantas veces con que tú me frustrías Yo, 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 oh Pero ve conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompé el hielo, entré en el melloqueo No sé que ese culo se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tírame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar Con la tinta y el esquina y dos y treinta Ya yo estoy afuera con el fili Se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tírame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar Con la tinta y el bb y con la tinta y el fili Mami, conmigo, tú a la perce Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en el cajete crece Dice que no jangueja caso a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte Ya vamos a mentirle Si yo también quisiera arrepentirle otra vez ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez Precala en la pequeno, muy malo loco Pergando, duro, déjame ese culo Si esto pa' acá, canto en la cana Quiero la combi completa, pepa Money, money, buena Aquí lo que hay es un bellaqueo El que te sube la palda, te sumbo el deo Aquí tú se vales en el sobedeo Y le quedan pelea, la quedan pelea Vamos allá al dembow Suena bien cabrón Arrebatado con la nota del plon Trae que a tus amigas va a ir pa'l problemón Ready pa'l chile el topón Se me para Dietrich y termino en el tubo Tienes en la nota, ella va por Neptuno Mañana, maybe, no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, en los culo En la pared, en la pared Tienes portes de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Se para la suita, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no la asusta Tiene mi 30 y mi ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tri Sé que estaba aquí Se fue para Dietrich y termino en el tubo Tienes en la nota, ella va por Neptuno Mañana, maybe, no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llegó a Plutón Anda bellaquita buscando de este sazón Se me está ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te ayude, si te digo pa' un prison te tira Yo vi cómo te trepa el tubo enseguida Y la morita tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellazo y nunca te metí o feca Me gustan esas tetos, está rellenita de feca Tú te la traes, acaba con todo Yo te la abro y te pongo el hot dog Te le presento, mico ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un pan de piqui pa' que se ponga picante Que guiaste, porque ya no se va el cine Una lambia y tres cachas Te la llevo enreda Te le presento, Joel ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Quillate, porque ya no se va el cine Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible queda el mema 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 Y ya lo tienes pegadito en la pared en lo oscuro, en la pared, en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito en la pared en lo oscuro, en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en la pared, en la pared, en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en la pared. Y ya lo tienes pegadito 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 en la pared. Yo la comando, moviendo los carros de perro Lambo. Que Dios bendiga, siempre contra Guambo. Tengo hoy bien to' lao, con los malian al lao. Yo siempre ando en nota, no sé ni cuánto hay explotao. Y cuando salgo he piro, to' los carros tinteo. Pales que yo no conozco, pero tú veis vielo. Y es que si salen, to' las amigas salen. Una DJ. Y si salen, las nalgas se les salen. Los pulitos que echan velos, pa' los que lo jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que tengo hoy bien to' lao, con los malian al lao. Yo siempre ando en nota, no sé ni cuánto hay explotao. Y cuando salgo he piro, to' los carros tinteo. Pales que yo no conozco, pero tú veis vielo. Es que si salen, las amigas salen. Y si salen, las nalgas se les salen. Los pulitos que echan velos, pa' los que lo jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que fueron 12,050. Compramos todas las botellas pa' que no nos de las secas. Baby, yo no muevo kilos. Pero te puedo ponerle un out de mal en la muñeca. Confirmo, los broes lo han cortao. Ese tonto está mojao, el bicho yo ni lo entrao. Ese culo es aderrar, me tiene bien concentrao. Te voy a dar un rafagazo, tengo el bicho chipiao, baby. Pa' acá de mil, yo to' visto lo real. Quería partirte, pensé que me va a morir. Después te pastilla, siempre tiene refill. Siempre que vengo es pa' sentirla latir, pa' verte venir. Frenamos en casa, se trepa en la cama y si viene la otra te tiene que ir porque. Tengo baby en to' lao, con los males en alao. Y siempre ando en otro, no sé ni cuánto yo explotao. Y cuando salgo he tirado, to' los carros y yo. Vale que yo no conozco, pero tú vuelve a lao. No sé que si salen, to' las amigas salen. Y si salen, las nalgas se les salen los culitos que echan pelo, pa' los que lo jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que. Champaña pa' la seca, mire cabrón, tú eres feca. Yo puse a tu mujer en cuatro, pa' verle brincar esas tetas. Mami, qué rica esa peca, mire cabrón, tú eres feca. Entramos y rompemos la discoteca, entramos y rompemos la discoteca. En la sortilla son de estaki, fuma y tiene los ojos, filipino como pa'qui, to' los bros están en guerra, pero los míos son nalas, la querido como Jackie. Los explotamos y los volvemos a hacer, adentro de ti voy a desaparecerlo. Cero límite al estrés, se va a uno y llegan tres. Donde sea que llegamos, lo vamos a joder. Los explotamos y los volvemos a hacer, adentro de ti voy a desaparecerlo. Cero límite al estrés, se va a uno y llegan tres. Dime, mami, ¿qué es lo que es? Tengo baby en to' lao, con los malian al lao. Yo siempre ando en auto, no sé ni cuánto, y el protagüí cuando salgo es pirón. Todos los carros te empleo, pales que yo no conozco. Pero tú baby, lógico, es que si salen, to' las amigas salen. Y si salen, las nalgas se les salen. Los culitos que echan velos, palos que los jalen. Tengo tiempo, no hay que roncar si se sabe. Ella salió, a la disco llego, está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Venga pa' acá, va, va a bailar. Pa' ti me puse atractivo, tú eres la única con la que me la vivo. Me la vivo, yo, 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 sé que tú, que, que yo, esta noche te castigo. Quieres ver si todo es bajo el ombligo, hey. Me tienes mejor amigo, y en Insta ni la sigo. Me gusta tu piquete de Gucci Valentino. Me dice que no pares, por eso yo prosigo. Si yo cayera preso, salgaste a mi testigo. No anotes mi número, que ya tú lo tienes en tu cel. Tú eres adictiva, como una percocese. Todo que tú tienes, no lo tiene otra mujer. A mí me sobra todo lo que le falta a él. Me pide un whisky con Coca-Cola. No te pongas tóxica, beba que tú no eres mi polola. Importante, quieran dejar la cola. Ando con mi corillo, no les da la pera sacarte la tola. Ella es mi, Lola Uni. Andamos capsuleando en las poblaciones con los autotuning. Ven, haces las tareas y no te hablo de la uni. Te como si es que se da la oportunis. Ella salió, cual la disco llego, está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Ya salió, cual la disco llego, está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Ya no te perdí, tú me perdiste a mí. Ya no me voy a morir, la vida sigue sin ti. Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido. Ya no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo. Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal. Si volvemos a repetir, volveremos a fallar. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Mami, me te devoré. Por todas las yo te bloqueé. Tu amor era un juego. Y a mí me tocó perder. Que tu amor era una trampa, bebé. Y a mí me tocó caer. A mí me tocó caer. A esa mentirita nadie te la va a creer. Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer. Yo no estoy para llorar por ti, ni pa' amar de amores. Esas hojitas llenas de agua, no quiero que llores. Hoy estoy con una botella y me desiertas con mis amigas. Tú te vas a ir a buscar el amor que no tuviste conmigo. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Mami, me te devoré. Por todas las yo te bloqueé. Sesión by Mura DJ. Y yo me le pego y ella se pega. Cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca. Y yo me le pego y se me pega. Cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Ey, uh, mami, pónmelo cerquita. Uh, quiero darte a ti todita. Uh, se acerca y me incita. Traigo el perreo que necesitas. Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados. Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado. Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado. Tú que rico me perreas mientras ando bien feliz. Y yo me le pego y se me pega. Cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Y yo me le pego y ella se pega. Cuando me baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca. No hay sentimiento, solo se juega. Es el maleante y siempre peca. Se siente el diablo, yo soy atea. Y me le pego y se me pega. Y se me pega, y se me pega, y se me pega. Él está conmigo pues conmigo me le antea. Se me pega, y se me pega, y se me pega. Él está conmigo pues conmigo me le antea. Pégame ese culo, pégame ese culo, pégame ese culo, pégame ese culo. Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Cuando ella me perrea, se embarra como jalea, mira como lo menea Ese puri lo pasea, todo el mundo la desea, pero yo soy quien le doy Me pide tanto castigo, mañana ha pasado yo y dale mami Baja y demuéstrame tus cualidades, enséñame y házmelo solo como tú sabes Pégame ese culo que yo tengo la clave, con la pura mirada me pides que te clave Smá, 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 smiley, es el profeta Yao Yao La villana Bella Cat, la gatita, miau Alberto Producer Barrio Primo Me dijeron que te vieron Mula DJ La persona que estabas besando no era yo Yo nunca imaginé Todo para mí, yo lo guardé No quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste no se puede saber Oh baby, no quiero saber Como mal es difícil saber que te llega mal Y que los besos ahora no son la boca Te pienso estando en Europa Que tengo a más de reemplazo Y que los besos son lo que te toca Las amigas son chotas Yo no quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede comprender Lo que me hiciste no se puede saber Oh baby, no quiero saber Desde todo lo que te dao De mí tú tan burlao Me dijeron que te vieron Pero no lo asimilao Te tengo un resentimiento acumulao Con nadie me sonrillo Corazón está congelado Ya dos de bichados que te quiero Pero esto es de sincero Tú me traes loco Yo nunca solto la 4-0 Tú sabes dónde me paso yo pero Que nunca te aparezca con el pachamefero Que no me hago responsable De lo que pasé De lo que pasé No Desde que todo me explotó Me paso metido en el cáncer Dándole la pica y buscando olvidarte Y no me nace Ey Porque todo me acuerda a ti Nunca te iba a fallar un día Te lo prometí Yo te lo vi Y mis palabras las contengo Porque me arrapaste todo lo que por ti tengo Nunca imaginé esto de ti Nunca imaginé Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí Yeah Nunca imaginé esto de ti Nunca imaginé Que me hicieras eso tú a mí Eso tú a mí A mí A mí Yeah No quiero saber Si me estás jugando o estás siendo infiel Pues mi corazón no puede contener Lo que me hiciste no se puede saber Oh baby Lo quiero saber Tengo hoy viento al lado Con los marian al lado Yo siempre ando en notao No sé ni cuánto yo explotao Y cuando salgo he pirao Todos los carros tinteo Para él es que yo no conozco Pero tú ves que yo no conozco Pero tú ves que yo no conozco Pero tú ves que yo no conozco Si se sabe que fueron 12,050. Compramos todas las botellas pa' que no nos de las secas. Baby, yo no muevo kilos. Pero te puedo ponerle un out de mal en la muñeca. Confirmo, compro el encorto. Ese truco está mojado el bicho, Johnny Lento. Ese culo es Adel, él me tiene bien concentrado. Te voy a darle un rafagazo, tengo el bicho chipiao, baby. Pa' acá de mil, yo te he visto lo real. Quería partirte, pues sí que me va a morir. Después de partida siempre tiene refill. Siempre que vengo pa' sentirla latir, pa' verte vener. Tenemos en casa, siempre por la cama. Y si viene la otra, te tiene que ir. Porque tengo baby en tu lado, con lo mal y en al lado. Estoy semplando en nota, no sé ni cuánto. Yo protao' y cuando salga, pido con los carros tuyó. Tal es que yo no conozco, pero tú ves que lo es que si salen, todas las amigas salen. Y si salen, las nalgas se les salen los culitos que echan. Ven, pa' los que lo jalen, oh. No hay que roncar si se sabe de qué. Paña pa' la seca, mire cabrón, tú eres feca. Yo puse a tu mujer en cuatro, pa' verle brincar esa teta. Mami, qué rica esa pena, mire cabrón, tú eres feca. Entramos y rompemos la discoteca. Entramos y rompemos la discoteca. En la sentía Sandy está aquí. Fumi tiene los ojos filipinos como Taki. Tos locos están en guerra, pero los míos son en el cuento de explotao y cuando salgo he piro. Tos los carros tinteo, pales que yo no conozco, pero tú ves bien lo ves que si salen, todas las amigas salen. Y si salen, las nalgas se les salen los culitos que echan. Ven, pa' los que lo jalen, oh. Se cansó de que estuvieran controlándola. Peleándole por todo, siempre llamándola. Y ella otra vez revolta. En mi cama viendo el amanecer. Esos ojitos, color, café. Me derrito si me ven, que se joda si nos ven. Y se hace tarde, así que no te tardes. El reloj nuestro enemigo, sabes dónde resido. Tú solo caes, pases del truquito ese que te quite el aire. Vámonos first class pa' Buenos Aires. Dijo, van a ver, y yo le dije, ¿y qué? Que esto iba a pasar, lo pronostiqué. Yo me le acerqué y ni le expliqué. Eso fue un huevo y se quedó el weekend entero. Pidiéndolo entero, yo bien caballero. Por cortesía, pa' entrar, me quita el sombrero. Más milero, lero, si te soy sincero. Me importa un carajo lo que piensen los terceros. Se hace tarde, así que no te tardes. El reloj nuestro enemigo, sabes dónde resido. Tú solo caes, hacerte el truquito ese que te quite el aire. Vámonos first class pa' Buenos Aires. Estoy donde quiero estar, es tiempo de celebrar. La vida es una y ya, ya es verano además. En bikini el sol me da, es tiempo de celebrar. En el agua se está nice, ya es verano además. Me está con una foto saliendo del agua. Primero la cara, luego pozo de espalda. A veces se siente como que el tiempo no pasa. Y aquí no me voy porque yo estoy con uno en casa. ¿Qué más da? Hoy salgo, hoy no quiero trabajar. Se acabó, ya no me siento entera. Lo logro, yo lo celebro. El dinero viene y va. Estoy donde quiero estar, es tiempo de celebrar. La vida es una y ya, ya es verano además. En bikini el sol me da, es tiempo de celebrar. En el agua se está nice, ya es verano además. El verano ya, voy todilla, abre una botella y pa' la playa. Hoy rica me siento suelta, llevo la fiesta donde vaya. Estoy bien aquí, me la paso en bikini. Estoy bien así, estoy bien aquí, me la paso en bikini. Estoy bien así. Estoy bonita, me da el sol y yo ando de Skype. Me quedo en la marca del tango. El verano tiene algo que me encanta, que la noche siempre se alarga. En lo negativo yo ni pensé que le vaya bien al que mal me ve. Hoy estoy aquí, mañana no sé, noche de verano voy a beber. Yo le llego al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios. Así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo le llego al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz y le jalo el pelo. Así rompemos el hielo. Siempre hay que elevar con los hielos en la boca pa' que sienta el frío. Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido. Mami, yo siempre desconfío. Llega con la máscara como subsidio. Ready pa'l combate encima del matre. Déjate llevar, quiero al cielo elevarte. Eso allá abajo se me va a la hablarte. Dudo que llegue a amarte la bella tierra en ascenso. Tabaco botando el humo denso. Pa' chingar, yo la convenzo. Después de un perro intenso, ella me vio con el car. Y con fe y desde entonces con su parcera le caí. Code y no con la spray. Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios. Y así rompe el hielo, mami que reguero. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se rime en total y yo te lo detone. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quitó la gis. Y la jaló el pelo, así rompimos el hielo. El paro en el depa, color el de la mota. Y toda la noche no se bajó de la troca. Cuando le broneo se le cae la ropa, así que a la hijita el falso no la rota. En el cielo se le olvidan los modales, desde las dos mesitos de seguro y naturales. En la de casería, flow y valigales. Rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió. Otra mamá me pido, cogió mi número y después me escribió. Fuimos pa' donde no me opiera, ella me sacó la polera. Qué rico, mami, que hicimos esto. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detone. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quitó la gis. Y la jaló el pelo, así rompimos el hielo. Yo la llevo al cielo, y tranquila que yo hablo de Rita, tú un pa' y tanto de mí, pero el coral lo tiene frisí. Aguita el coco y en los cocos tienen los pixí. Una na, una na na, estás cogiendo sobre la bichí. Pero el coral lo tiene frisí. Aguita el coco y en los cocos tienen los pixí. Un na, una na, bronceadita bebé, bikini ya ni se ve. Tú te derrites como un esmuti debajo del sol. Tienes el booty en forma del core, se muestra de amor. Está cotizada porque tiene un video que se le filtró. Está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol. Una neverita, una bocina, baby, tú y yo la montamos en cualquier esquina. El oleaje está fuerte y yo no me mareo. Es una bandida y aquí me aleanteo. Ya pasamos cabros, la nalga debajo del ocho. Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah, yeah. Eso es peligroso, a veces vicioso. Atrás en el carro nos vemos sospechosos. Está cogiendo solo en la bichí, yeah. Pero el cora lo tiene fecí. Aguita el coco y en los cocos tienen los pixí, yeah. Una na, una na na. ¡Fuego! Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el lookillo. Ahora está high los ojitos con brillo. Hasta tú, ma, y sabes que eso es mío, yeah, yeah, yeah. Ese culo es legendario como D.Y. Yo la monté en ese duchinita y lo hicimos en el agua con el esquima. La ego pa' fumar frente al mar, dice que son la recalga. Si te digo pa' ponerte el somblo es pa' tocarte la nalga. En Paris prende, amiga Kayla, tú eres como yo que nada te amarga. Labio puyao y te cae la espalda. Te mago y te va la palma. Papi, vamos a la disco pa' pasarla rico. Mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito. Una DJ. Papi, vamos a la disco pa' pasarla rico. Mucho más guardia en tico pa' quedar mareadito. Guau, dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina. Guau, dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina. Májame pa' el aire, el pom pom pa' el suelo con la manito puesta en la cadera. A quien lo mueve como quiera pero mojalo pues. Atao, 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 atao. No, ma' pao, ma' pao, ma' pao, pao, pao. Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en disco Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en disco Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá De una al corazón se me empieza a llenar Lo man en la disco me dice Y el dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a meniaje Se va, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua Ella no tiene la cabeza Pásame el agua que está en la mina Pa' tomarme la comida Pa' que me quiero vivir Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ay, 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 ay Si ha de llueve aquí no hay campas Ese colito me tiró una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mezcalito de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa No es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pregate un poco Que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco Que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a lo loco Special set by Muradilla Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ayo, ayo, ayo Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ayo, ayo, ayo No, no Eh, eh Dale, Pancho Eh, eh, eh Ay, qué rico Eh, eh, eh Esta vida que yo llevo es difícil Pero con ti todo es más fácil Ella dice que ha vivido muchas cosas Pero yo sé que por dentro está aquí Por eso siempre voy a protegerte Por eso nunca voy a lastimarte Y no quiero que nadie te moleste No quiero que nadie venga a gobiarte Le queda bonito todo lo que ella se pone Le queda bonito todo lo que ella se pone Le queda bonito todo lo que ella se pone Le queda bonito todo lo que ella se pone Dice que no se enamora, pues Toma pa' que te enamore Besos de todos los sabores Te dedico mil canciones Solo para ti Pues toma pa' que te enamore Besos de todos los sabores Te dedico mil canciones Solo para ti Ojalá me quiera la mitad de lo que yo Te quiero a ti, mami, cómate en mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única, baby, que me pone en tensión Antes Ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí Me dio por mirarte Y me enamore, no puedo negar que me gusta bastante A todas las bordas de mi mente Quiero ver contigo el amanecer De tu aire respirar Acariciando tu piel Déjame que yo entre en tu corazón Y que lo lleve de amor Y que seas tú Pa' mí pa' siempre No quiero quedarme sin ti Sin ti me siento solo Lo que contigo aprendí Niña, también eres todo Tú me enseñaste el amor Contigo puedo volar Ayúdame a imaginar Un mundo diferente Ojalá me quiera la mitad de lo que yo Te quiero a ti, mami, cómate en mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única, baby, que me pone en tensión Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí Me dio por mirarte Y me enamore, no puedo negar que me gusta bastante A todas las borraste de mi mente Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí Me dio por mirarte Y me enamore, no puedo negar que me gusta bastante A todas las borraste de mi mente Viverio Fendi, se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Blue, huele el interior Y la medusa se enculebre, la 22 Un charnilio en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Specio Senpai Mura DJ ¿Qué pasó entre nosotros? Tú no sé Nadie puede explicar lo que nos sume Se quedó en el coche tu perfume Pasaba por la playa como de costumbre al trabajo Y un destello que no era una ola sino una sirena Me hizo así con las manos de lejos creo que pa' que fuera Y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arano Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Parecen modelos de la revista Con ella siempre tengo buena pista Por la noche volvemos a la playa nudista Qué suerte tengo de ser quien te desvista En la orilla sube fotos porque sabe que está buena Los tiene loco en IG pero escribe psycho en la arena El te dejó marcarlo el corazón Y yo te marco el corazón en el bronceador Y una cadena con mi nombre en oro Pa' que brille hasta cuando no te da sol Bebé, no sé por qué me enamoré Pero sé que me enamoré Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar No hay ni que decir qué pasó después de la una La mami lo sabe bien pero a mí aún me queda en laguna Su mira parece más que me da que su cuerpo lo hizo la NASA Debo lo que haga porque ella siempre arrasa Menos mal que te vi en la arena como un kilómetro de mí Fuego es lo que me hace sentir Tírame un día pa' volver a repetir Menos mal que te vi en la arena como un kilómetro de mí Fuego es lo que me hace sentir Tírame un día pa' volver a repetir Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo con arena y sal Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uuuh, uhu, uhu, uhu Esforé todo el día Y a la noche caiga Y ahora Uuu, uhu, uhu La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin wait Para ver mi face to face, dame el OK, dame el location Pone triple X como expectation, mami Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié, como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la Betty No dame un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Subiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta el argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le dice gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí De muerte fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezcamo alcohol, trae y hay arena Me quemo el sol, baila morena Sal yo del mar como una sirena, nena Aprenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación, nena Aprenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas No sé que te tientas Me pediste un fernet de 1670 El party revienta El party revienta Llegamos y se caen los ditros To' sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace parola Dame otro show Esta noche pa' meter La black Que ha sido Lo CEO Del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La black Que ha sido Lo CEO Del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver como lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey, la 4M, la 5M Con esa bebé ya no frena La imita el laughter Pa' que se parte Que voy a nadarte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda mando el sur Ahora está pidiendo Que le asume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gasta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Me hace en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party reviento En sesión Mula DJ ¿Qué tal lo que fuma marihuana? No se de problema No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena No se de medication Hay que un descarro Tero lleno de balas Por los creacioneros Sin que se pase de lanza Hay que machín fina la rola Lo lenta Me chicharon una veja y necesito la pistola Me atroca blindada como el Presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila sombra le pongo yo no ambiente Cabeza blindada como el presidente Igual instala al familia mientras se nos viente Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila sombra le pongo yo no ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se ve de problema Traigo tierva buena 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 Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada Puerta de palomada Tú di que eres un malo Ve pa' que te comas tú Yo no les hago reglas compás Es raya de ninguno Privando en guapi no salen con cuna Un cuna, un cuna, un cuna En Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueretos con capucha Las mujeres de mi coro Tos son una trucha Quimbarakumbara Kumbakumbaba Los peines Glopeta Maltillo pa' atrás Quimbarakumbara Kumbakumbaba Los peines Glopeta Martillo pa' atrás Aquí en este coro Usamos disfraz Si te pasa de frego Te la dejo pisar Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que esto eré mi morra Que esto eré mi morra Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que esto eré mi morra Que esto eré mi morra Uno, dos, tres Paramela Uno, dos, tres No se dé problema Trae cualquier pa' buena No se dé problema Trae cualquier pa' buena Yo sé que andas de copa en copa Por más que corra siempre terminas en mi boca Tú siempre naces en alta, baby, la presión se nota La más dura de la calle, por eso es que andan su nota Más coca y alcohol Veniendo y fumando, ya la pasa mejor Más coca y alcohol Haciendo el desmayo hasta que salga el sol Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Special set by Mura DJ Hoy yo me voy por atrás con todas las mujeres Y yo puedo hacer lo que todo el mundo quiere Ay, ay, yo Ay, ay, yo Conmigo tú no te vas Conmigo siempre te vienes Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar A mí me gusta ver cómo se la come Cuando en el party se pastilla y se pone Cuando la miro altera mi sistema Ay, 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 ay Y pide más, pide más despacito Haciendo botellas todos los latinos Y yo quiero estar contigo Trae la botella, trae la botella Me voy a emborrachar con una de ellas Trae la botella, trae la botella Y el día en la discoteca pa' vacilar Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Hoy vamos a arreglar con una de ellas Y el día en la discoteca pa' vacilar 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 Me mata lo que tienes puesto Míramela lo que está debajo quiero ver Váyamo' notices en tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo, pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas, podemos chingar Y que pasen las horas, y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo, y tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de todas Podemos chingar, y que pasen las horas Y por la mañana, no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis La secora le pone curita Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita Que Dios la bendiga, está en otra liga Si estás despertada, yo te hago un griega Parte figa, otra pose pide, sigue, no le da fatiga La noche es nuestra, y pasarla bien en la meta ¿Dónde más quieres que te lo metes? Entregate Mami Sin sentimientos, todo quítate Mami Poco de fumar y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No sé La serio Entregate Sin sentimientos, todo quítate Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos volvemos a ver No sé La serio Se le nota el gistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un palgo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llegó el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigos planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellaco en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber boda Y diri a Lara 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 Quiero bailar Esperando toda la noche Especial Senpai Mugatay Con las bebés Quiero brindar Por un amor que nunca fue Sorry baby Sorry baby Por la niña buena Por la niña mala Y por esa amiga Que se vuelve hermana Por el lunes largo Que se hace fatal Pero llega el viernes Y me siento high Que la calle me espera De frente se entera Y yo estoy soltera De vuelta Para que la noche entera Cuando mis nenas Dicen que la vida Es buena Buena Es el que está Con la casallera Otra vez Solo porque la vida Es buena Buena Es el que está Con la casallera Y es de todo Que te llega Ya sabes Ey Quiero bailar Esperando toda la noche Con las bebés Quiero brindar Por un amor que nunca fue Yeah Fuck you baby Y voy a decir Sorry Salud Porque la vida es buena, buena es El que está con la casa llena Por una vez Salud Porque la vida es buena, buena es El que está con la casa llena Y este modo te llevo otra vez Quiero bailar Bailando todo el mundo Con las bebidas Quiero bailar Por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las bebidas Con las bebidas Hace suavecito Nadie como mi turrito Somos libres sin delito No pedimos requisitos Me lo pida cocuchito Me lo hace rico, rico Y yo una más Y yo una más Mula DJ Me costó encontrarte Te voy a invitar a bailarme Mami, si vas a ganarme Que sea hora, que se hace tarde Azul es la talla Si amo la cacha Tenemos esto mambo Y amo mambo Y él se engancha Si es que le gusta Si es que le gusta Si es que son mis gorras del party Nos vamos pa' Cali Pa' Pari o pa' Madri La busco en el amor En el chat O el carrero Y porque mamacita Quiero que sea pa' Vivimos de rumba No se acaba nunca Hay pa' la botella Pa' la de mami Pa' la de juta Si viene la poli Que no se interrumpa Que te vengan todas Que entran todas No te vas nunca Vivimos de rumba Vivimos de rumba Tres, dos, uno Fiesta 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 Me costó un contrato Yo invito a bailarme Mami, si vas a ganarme Que sea hora, que se hace tarde Si es que mueve la cacha Que cuando te agacha Tenemos alto mambo Bailamos mambo Y ella se engancha Me lo hace suavecito Nadie como mi turrita Somos libres sin delito No pedimos requisitos Me lo pide a cocachito Me lo hace rico, rico Y una más Y una más Vivimos de rumba No se acaba nunca Hay pa' la botella Pa' la de mami Pa' la de juta Si viene la poli Que no se interrumpa Y que vengan todas Que entran todas No te va nunca Vivimos de rumba No se acaba nunca Hay pa' la botella Pa' la de mami Pa' la de juta Si viene la poli Que no se interrumpa Y que vengan todas Que entran todas No te va nunca Mura BJ Ando varias noches sin dormir Que estoy pedo No te voy a mentir Le hablé a otra morrita Al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo Quiero hablar Con otra piel Yo te voy a olvidar De mi mente Yo te voy a sacar Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las plebitas Son del Instagram Diamantón Llevo en mi blog Patek Philippe Es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos Por el ley Y pa' Sinaloa Me voy también Y las champañitas Saben bien Así nomás Copavisa Hasta argentino Viejillo Ya Pura WP Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo Sin poder dormir Todo cambió Cuando te fuiste de aquí Ya me prometí No repetir Y ya será Muy tarde Pa' cuando quieras más Tú solita Tienes que aceptar En mis brazos Ya no vas a estar Y ya Nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las plebitas Son del Instagram Diamantón Llevo en mi blog Patek Philippe Es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos Por el ley Y pa' Sinaloa Me voy también Y las champañitas Saben bien ¡Mmm! ¡Guerro a la verga, viejillo! ¡Una doble feña, viejo! ¡Guerro a la verga! No, no, no Vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale de memoria, la ruta de su cuerpo Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Díos, tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, skinny, frantic Nada fake, su cuerpo es auténtico Día casi toca los tantes Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me deja que mate La tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, no pidas que pare Póndela como te muestra Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha de entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Y prender, vamos a recolar, los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Y prender, vamos a recolar, los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba I know Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Metro location no lo tiene Google, nah Fuck LA, como en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista que pisa rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina mi Selena Como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrena Estoy pa' ti y de no, no Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a girl Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Comenta, no Estoy pa' ti y de no Baby, hello B-i-i-lo 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 Especial set by Mula DJ. Quiero encontrar el chanelo y mi botella, yeah, la puse en 70 y no la mega, ese de te tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega, si, si con mi prenda puesta quedo ciega, yeah, pregunta por mí, ella lo niega, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Ya me acosté a dormir, pero si es por, 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 levántame, tengo chavo con co, co, chapeame, yo sé que tú también, perdóname, no fue el destino, na, fui yo que te llamé. Te arriscate, bebé, mini, trabecito, bikini, Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini, mucha pasta, carbone, fetuchini, los escorpios son peligro, lo dijo Melay Rumini, ey. Muna dimos la monté en el Rolls Royce y le puse yo un Jimmy, yo no soy malo, na, bebé, ese es un gimmick, pero el sueldo PR calienta más que el de Fini, ella lo sabe, pa' Milangre, compra después Paris, mini. San Marino, todo por llevado el agua a tu marino, la maña multicolor, el cristalino, le quité los valentinos, nos vimos después de, ey, 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 mala, mala, ey. La puse mala, loco en la sala, en el baño me cala, se te regó la máscara, ay, o no, yo no sé nada, eh, yo no sé nada. Quiere Coco Chanel, Louis, mi botega, la puse, se ve, no la mega, ese, ey, tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega, ey, ey. Con mi prenda puesta, quedo ciega, preguntan por mí, ella lo niega, ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega, ey, ella le llega, ey, ya sabe que la con el de México, Julián de Avernega, toma Hennessy, pero no juega cega, pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey. Baby anda buscando, fumando juca, ya me siento bacano, yeah, mi cuello está frío, ya quemado en clara y estamos en verano, ey, me siento loca cada vez que tiro, ¿por qué nos fallamos? Ey, me siento loca, paguro, gripeando treguzo italiano, ey, en la cama dejamos más, ey, que estano, esos cuatro corridos y no nos agotamos, yeah, walk con el fuego y lo mezclamos, block 40 en tu cartera ferragamo, ey. Quiere coco chanalu y mi botega, yeah, la posense, hola mega, ese tan, tan lindo, y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta, quedo ciega, yeah, preguntan por mí, ella lo niega, ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Salimos de negro y estamos ready Código mortal, you know what I mean Tanto humo que no se ve nada aquí Estoy tocando el cielo como un angel Tan arriba que aquí no se ven los haters Tengo la baby encima como moña y los light Le enrolo los problemas en un paper Lo prendo, me leo, hablamos later Seguimos en alta, todos en medio No quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Tamos chillin' mucha sasa Seguimos en alta, todos en medio No quiero gente falsa Estamos mejor que ayer gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Tamos chillin' mucha sasa Deportivo a la puerta suicida, un trisón con dos enemigas, ella es diablo y fina flow diva, la mole y la martina activa, en alta, en pistolado, nadie nos falta, 300 diablos como esparta, todos mis churros son altar, todas las babies son gangsta, quieren un títere que las complazca, yo vivo mi vida flow traster, la cadena en el cuello en Alaska, gang, mi diablo la forman, en perco trama Coudin, no se comportan, los parties van pa' cien mil incluyendo las cortas, los botes llenos de kilos llegando a la costa, en el hair, que actúne es un mosta, los demonios con J Balvin, Givenchy la máscara Marnie, en PR tenemos un army, las fulet y las mujeres Barbie, con Deguera controlamos, tenemos pistola, los rifles, los pulos flow cardi, ellas quieren un party privado, llegaron al tema a hablar tablas sin panties. Y esto es PR, Canarias, Colombia, mi rey, Diosito, nos guían su plan, ando por la isla, la costa es Caimán, mientras fumo y elato adentro del Canam, el cuello es frío, esquímano, la cuenta llena, cero, brother, ni un solo decimal, yo le compro Fendi, papi, tú desigual, si te pones pa' mí, termina, terminal. Y yo sé que le gustaría que no fuera mal, pero tú, befe, y solamente me enfoca en facturar, tengo a tu baby mía allí robando, pidiendo otra noche como dos nomás, me sale solo estos delivery, papi, yo no lo puedo controlar, yeah. Seguimos en alta, todo se me dio y no quiero gente falsa, estamos mejor que ayer, gracias a Dios, hoy hay party en la terraza, estamos chill y mucha salsa. Saludos de arriba, tengo frío solo en esta cima, siempre por encima, estoy tan alto que tengo otro clima, corriente 220 lo pongo a twerkear como bailarina, te despertas pensando en mí, parece que soy su cafeína. Pa' un día yo bella y el combo va pa' encima, volando con Dios por el mundo explotando la fucking tarima. Hoy estamos con Vena, mañana en Argentina, viajando en el tiempo se flota en el aire y también se camina, yendo flotando en la nube, la nota nunca baja, siempre sube, siempre sube, le tiran bien esa luna, con lo que ya tuve, con lo que ya tuve. En la tierra con los demons, pero floto como un enyelvo, fumando en los premios, soy Jaycee con el blazer, bo, baby in love. Yo estaba en un rock, fumando con barbie, manda a comprar más glow, por la face tengo un arme. Levin come on, que eso es lo que te da power, quemando flower, la cartera es un galen, wow, oh, oh, hey. Cogemos más respeto y más power, los cheques piden, los party louder, wow, oh, oh, oh. Cogemos más respeto y más power, baby Karen, baby shower, que Dios no huele. Seguimos en alta, todos en medio, no quiero gente falsa, estamos mejor que ayer gracias a Dios, hoy hay party en la terraza. Amo Chini, muchas gracias. En sesión, Mula DJ. Mula DJ. Mula DJ Gracias.